Cristo es una energía, y el noveno, Jesucristo fue un hombre judío nacido en Israel Nazaret Este hombre fue un revolucionario que al ver las injusticias en su pueblo de niño en los años perdidos de Jesús se fue al Tíbet Donde aprendió increíbles habilidades espirituales como volar, curar personas, caminar sobre el agua, etc Se convirtió en un dios gracias a que los alienígenas lo entrenaron en el Tíbet Ya que allí existe un templo donde conviven extraterrestres y monjes tibetanos Aunque Jesús quería liberar al mundo y a su pueblo en este comenzó a crecer una especie de ego que lo hizo creerse el hijo de Dios Si quería eliminar a los reptilianos y a los emperadores corruptos que controlaban el mundo Pero al mismo tiempo Jesús quería apoderarse del mundo por eso este semi Dios fracasó, porque el mismo quería eliminar a los dominadores para convertirse en un nuevo controlador Por eso sus planes fracasaron Hubo una gran guerra entre Jesús y los emperadores Este destruía sus templos con psicoquínesis Pero fue perdiendo poder porque el destino decidió que el no era digno para convertirse en el verdadero Dios Perdió su poder, y entonces fue crucificado y asesinado por los reptiles y fariseos que eran los mismos reptiles disfrazados de fariseos Toca la llegada del décimo Cristo El décimo Cristo puede ser cualquier ser humano que logre autodescubrirse como un dios digno y desbloquear todos sus poderes Este dios tendrá la única finalidad de imponer un reino de liberación en la tierra sin religiones sin gobierno sin instituciones Ese hombre será el verdadero Cristo y vendrá en naves espaciales para liberar el mundo y el universo y su regreso será en el año 2100 Cuando el noveno Jesús hablaba de su segunda venida en realidad estaba hablando de otro Jesús porque sabía que su poder se le acababa Este décimo Cristo acabará con su poder con todos los ejércitos del mundo para desmantelar al gobierno corrupto que gobierna los reptilianos serán destruidos Lo más interesante es que ese Cristo puede ser cualquier ser humano que hoy camina por nuestras calles un hombre que logrará salir de la matrix Entonces el abrirá un portal para que pasemos al un universo original en el que nada está manipulado a conveniencia por los arcontes Un universo donde existe la justicia y la paz En los universos existen y existieron muchos dioses Algunos fueron nobles incluso liberando a sus planetas de la tiranía Ellos también fueron hombres comunes y corrientes que se convirtieron en dioses Otros se desviaron del camino de la verdad y se convirtieron en dioses satánicos La realidad es que existen los dioses Pero no existe un dios como tal Es decir que el creador del multiverso es una energía positiva Pero esta no tiene conciencia ni pensamiento Por eso esta energía que sería Dios nunca actúa en contra de las injusticias de la tierra o del universo Es por eso que un elegido se convertirá en dios y salvará de todo lo malo Pero este dios puede habitar en cualquier parte del universo Puede ser un ser humano común y corriente ascendido También puede ser un extraterrestre Pero también puede ser un ser de otra dimensión Este individuo aparecerá para confrontar el nuevo orden mundial Y el reinado del anticristo Y lograr que el nuevo orden mundial fracase destruyendo al anticristo Si te gustó el video por favor compártelo con tus amigos y redes sociales Y dale like y recuerda que ya están a la venta las playeras de paralogía Por tan solo 80 pesos mexicanos Si eres de otro país me puedes pagar según tu moneda El link está en la descripción del video Nuestras playeras se están vendiendo por Mercado Libre Les dejaré el link en la descripción del video El link está en la descripción del video El link está en la descripción del video